Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. No arrancamos sin antes felicitar a todo el departamento de Tarija que hoy cumple su aniversario, 197 años. Felicidades a todos los tarijeños. Y así arrancamos, hoy Tarija celebra sus 197 años de creación. Esta tierra reconocida por la calidez de su gente se destaca también por su aporte económico al país, ya que cerca del 84% de las reservas de gas en Bolivia provienen de Tarija. La tierra del Moto Méndez tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de bolivianos, lo cual duplica el presupuesto de Santa Cruz y casi triplica el de La Paz. Los campos de San Alberto, Sábalo y Guayaca son algunos de los que aportan a la zona con sus megacampos de hidrocarburos. También Tarija es reconocida por sus sectores, BTV y Nicolás, que ya son conocidos a nivel internacional por su calidad. Felicidades desde Bolivia Web TV a todos los habitantes de la chura Tierra Tarija. Y con más noticias les contamos que el presidente Evo Morales se presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la memoria de su reclamo marítimo a Chile. El mandatario fue acompañado por una comitiva conformada por el representante boliviano ante La Haya, Eduardo Rodríguez de Belté, el canciller David Choquehuanca, además de un equipo de 20 personas. La memoria es la primera de esta naturaleza que un jefe de Estado presenta en persona en la Corte. Bolivia intentará demostrar que Chile ofreció con sofismas un acceso soberano al mar en dos oportunidades. Una en 1950 en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y otra en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Más noticias. El gobierno planteó ayer a la Central Obrera Boliviana subir el salario mínimo un 15% y un 8% al salario básico para maestros y trabajadores de la salud, aumentos por debajo de lo que reclaman los sindicatos. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, indicó que esas cifras mejoran la propuesta inicial del gobierno hasta la semana pasada. Los sindicalistas de la Central Obrera demandan un aumento del 20% al mínimo y de 12% al básico, por lo que anunciaron que consultarán a sus sectores sobre la propuesta del Ejecutivo, con el que volverán a reunirse el 22 de abril. El gobierno tiene restricciones en sus gastos debido a que aprobó invertir alrededor de 470 millones de dólares en las tareas de reparación de los daños causados por las recientes inundaciones en el país, según explicó Arce. El aumento del salario básico superará la inflación anual previa, como ha ocurrido en los pasados años. Más noticias. Las esposas de los suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas bolivianas amenazan con realizar una huelga de hambre en Cochabamba y descartaron proseguir con las negociaciones con el alto mando militar para debatir el proyecto de igualdad de oportunidades en las instituciones castrenses. Las esposas de los suboficiales pidieron audiencias con el presidente Evo Morales mientras inician sus medidas. Más de 10.000 efectivos policiales se desplegarán en todo el país por la festividad religiosa de Semana Santa, según indicó el comandante general de la Policía Boliviana, Walter Villarpando. La policía va a estar presente prestando la seguridad correspondiente tanto en las carreteras como también en algunas provincias que realizan estas actividades. También se realizarán controles en las iglesias, procesiones de imágenes religiosas católicas y en todos los lugares que exista masiva presencia de personas, indicó Villarpando. Las actividades policiales están enmarcadas en el plan de Chachapumba. Y con más noticias, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, recibió de enero a abril de este año 200 denuncias de racismo y discriminación en gran parte del área educativa. Cárdenas analiza la solicitud de revisión de la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación ante la Asamblea Legislativa para que se otorgue al Comité de Lucha contra el Racismo la potestad de poder imponer sanciones a quienes infrinjan la norma. El viceministro indicó que la ley no permite imponer sanciones a quienes cometan actos de racismo o discriminación, pues solo estaría permitido el proceso de conciliación de las partes afectado y denunciado sin poder imponer multas. El 25 de mayo termina el plazo para las instituciones públicas y privadas adecuen su reglamento interno a los preceptos que la ley establece para la lucha contra la discriminación en el país. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.50, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Dominio boliviano en la categoría Open de Racquet. Tres bolivianos lo vieron a imponerse con facilidad a sus rivales en la categoría de mayor competitividad del Panamericano de Racquet. Los que celebraron son Carlos Keller, Conrado Moscoso y Natalia Méndez. En los partidos disputados en la Villa Deportiva, Abraham Telchi, el número uno del país, Keller doblegó sin atenuantes al hondureño Sevin Cruz por 15 a 0 y 15 a 5. Moscoso también cumplió con las expectativas al derrotar a otro hondureño, Miguel Flores por 15 a 6 y 15 a 4. En Damas, Méndez se deshizo sin complicaciones de la argentina Cecilia Cerchetti, 15 a 5 y 15 a 4. Los tres venían de ganar en la primera jornada el sábado. El torneo internacional cuenta con la participación de 16 países. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviar sus comentarios a Facebook, Twitter y Youtube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.